Un tema que nos enfrentamos todo el tiempo. Esta mañana me levanté temprano, una de las noticias de la mañana, por ejemplo, como les digo siempre, porque el periodismo tan solo cubre uno o dos casos, no somos Batman, Robin, Batichica, Linterna Verde, para estar en todos lados, sobre todo ante una crisis tan grande como la que estamos viviendo en materia de inseguridad. El periodismo toca uno o dos casos, no porque no quiera tocar el resto, sino porque no puede. No puede, no podemos estar en todos lados a la vez, y entonces, bueno, se manda un móvil, un equipo periodístico, una determinada zona donde pasa algo, y se cuenta esa historia como ejemplo de lo que está ocurriendo en líneas generales. Esta mañana nos enteramos del caso de Amelia, creo que se llama la señora. La jubilada, estaba en su casa junto a su marido, entraron los delincuentes, robaron todo, y la golpearon de una manera tan terrible, tan salvaje. Uno ve la cara de esta pobre jubilada, y a mí se me llenaban los ojos de lágrimas, no podía creer semejante brutalidad. Hace un ratito, me estaba charlando con colegas, junto a su hijo, abrazada. Por supuesto, todavía analizando la situación, esto fue durante esta madrugada, el hijo llegó porque ella logró llamarlo en algún momento, el hijo pensó que sus padres estaban muertos. Su mamá está allí toda golpeada, la cara desfigurada de los golpes. Y en una persona mayor sabemos cómo esto puede desencadenar, a nivel psicológico y a nivel físico, porque hoy está paradita allí, y ojalá Dios le dé la salud que merece, después de semejante hecho. Pero es probable que con el correr de las horas se empiece a presentar problemas óseos, problemas orgánicos importantes, producto de los golpes que estos, no quiero decir en radio la palabra, pero ustedes saben cuál es la palabra que tengo en la cabeza, que califica a estos tipos que entraron y le pegaron así a una jubilada. ¿El caso de Amalia fue el único? No. Como el caso de Amalia hubo tantos otros, de distinta variedad, solo en la noche que ha pasado. Uno de los distritos más complicados del conurbano bonaerense es Moreno. Junto a General Rodríguez y La Matanza son los distritos con mayor cantidad de hechos delintivos y asesinatos por parte de la delincuencia. Por supuesto, esto se toma cada 100.000 habitantes, por lo tanto, hay muchísimos más habitantes en La Matanza que en Moreno, por lo tanto, la estadística allí puede llegar a confundirte en cuanto a la cantidad de gente. Pero en cada distrito que vos analices, los números son terribles. Tremendos. Si vivís en la capital y no tenés nada que hacer en el conurbano, te invito a que algún día, para entender lo que te estoy diciendo, vayas a la gran monosegla profunda y trates de caminar por los barrios. No sabes que no hay nadie en la calle. La gente sale en un determinado momento a hacer las compras muy rápidamente cuando va a trabajar, vuelve rápidamente. No hay chicos jugando en las bredas. No hay gente caminando, no hay gente tomando mate. No hay. En el conurbano, salir cuando cae la tarde o caminar solo o sola hacia la parada del colectivo, se denomina en el lenguaje cotidiano, habitual del conurbano, regalarse. La persona se regala. ¿Qué significa esto? Si vas solo, vas con tu carterita, tomas el colectivo, caminas dos cuadras y te estás regalando. Si el colectivo no viene, te estás regalando, según el lenguaje coloquial de estos días. ¿Qué significa eso? ¿Qué van a ver los delincuentes y te van a robar? En este marco de situación donde el progresismo absurdo de este país es enormemente responsable de lo que está pasando, en el medio de esta situación se da el caso de este policía que llegaba con su pareja. dos delincuentes llegan en otra moto, este hombre llegaba en la suya, uno delincuente se baja de la moto, lo apunta con su arma, lo amenaza de muerte. El policía se retira, le deja la moto, el delincuente se sube, el policía saca su arma, dispara y lo mata. Esta situación en ningún lugar lógico del planeta tiene la más mínima discusión. No hay discusión. ¿Robo? Sí. Estaban robando. Sí. Son delincuentes, sí. Estaban armados, sí. El delincuente baja con su arma y apunta a las víctimas, sí. Lo amenaza de muerte, sí. El efectivo policial, de civil, por supuesto, baja de su moto, de su vehículo, abate al delincuente en ocasión de robo, sí. ¿Cuál es la discusión? Sinceramente me cuesta entender cuál es la discusión del progresismo absurdo que se rasga a las vestiduras en este momento. Los que me conocen saben, yo lucho por la vida siempre, siempre apuesto por la vida, siempre apuesto a segundas oportunidades, siempre, siempre creo que la gente puede llegar a cambiar. Ahora, un policía no es un educador, es un policía. Y tiene que actuar según la ley. El progresismo dice, no, porque le dispara por la espalda. El delincuente estaba huyendo con una moto robada, a ver si entendemos. Estaba escapando después de un hecho delictivo, había amenazado con un arma de fuego a sus víctimas. El progresismo dice, bueno, pero vos fijate, qué bueno el delincuente. Porque vos fijate, le perdonó la vida, lo dejó ir. Y el policía lo mata. ¿En serio estamos discutiendo esto? Este es el cuadro de situación. Esta es la la ley en este momento para ustedes, para el progresismo. Solo el policía tendría que haber disparado si le pegaba un tiro a su mujer o si quedaba herido él. Y hasta, y aunque hubiera pasado eso, el progresismo seguiría diciendo que el policía estuvo mal. Por supuesto, ahora le van a cagar un millón de problemas al policía. Porque se empiezan a contar, bueno, ¿cuántos tiros le dispara? Recordemos que estaba su pareja por allí también. O sea, el policía decide cortar de cuajo la situación. Eran dos delincuentes. El al que le disparaba y el otro que estaba en la moto, que también estaba armado. O sea, la situación se podría haber desmadrado de cualquier forma y quizás hasta tenían otra moto de apoyo porque no suelen ir solos. Por lo tanto, todo eso tiene que pensar el policía en ese momento. Para el progresismo, el policía lo tendría que haber dejado ir. ¿Por qué? Pobrecito. Seguramente es una víctima del sistema. Si vos recortás esto seguramente alguno lo hará por allí y dirá qué gorila tuvia, miren lo que dice. Qué bárbaro. Está a favor del policía que mató a un delincuente. No estoy a favor de un policía que mató al delincuente. Lo que digo es es un policía actuó en consecuencia en un hecho delictivo fragrante que se estaba dando en ese momento ante un delincuente armado que había amenazado de muerte a esta persona, a su pareja, que había afectado el robo y que estaba huyendo. La cámara de seguridad no capta sonido por lo tanto según el policía da la voz de alto todo se da en cuestión de microsegundos y dispara. El policía está solo que tendría que haber hecho realmente lo tendría que haber dejado ir. Esto es lo que está planteando el progresismo que no se mira el progresismo en gobierno además. El progresismo en gobierno no mira las tasas de inseguridad por ejemplo en ese mismo distrito Moreno terrible Moreno la inseguridad que se vive en Moreno es terrible no hay alarma no hay reja no hay reja electrificada no hay perro no hay manera de frenarlos la gente vive presa en su casa presa adentro de sus hogares dejás el auto afuera te roban el auto o te roban las gomas lo metes adentro de tu casa mientras lo estás metiendo una entradera vas a comprar una entradera vas a la parada de colectivo una entradera si no te roban pueden llegar a violar a tu mujer no estoy exagerando te estoy contando lo que está pasando y ante ese cuadro de situación desesperante el progresismo ah pero el policía ah pero disparó entienden lo que está pasando y una de las peores cosas que tiene la política es no entender lo que está ocurriendo como te lo dije una y mil veces el palacio de Versalles ellos se miran el ombligo no viven en esas calles de Moreno no saben qué significa vivir allí porque en la mayoría de los casos viven en lugares con custodia o en countries no saben lo que es ir a comprar en la mayoría de los casos a un supermercado porque las compras se las hacen los empleados o las empleadas en la mayoría de los casos me involucro a todos pero es parte hablas con un político y le preguntas cuánto está el kilo de zanahoria y seguramente te va a decir cualquier cosa pero no tiene ni idea no saben lo que ocurre no conocen nada ahora caminan ahora los vas a ver caminando por las calles porque empezó la campaña política cuando empieza la campaña política empieza el besito a los niños el abrazo al jubilado la fotito de rigor y me vuelvo al palacio de Versalles le dejo la boleta no yo no la persona que viene conmigo le deja la boleta bote acá el candidato o la candidata y nos vimos en Disney no tienen temperatura de lo que está ocurriendo no saben no entienden nada se desconectaron quizás en algún momento alguna conexión tenían pero de pronto se meten en este mundo de la política y ya el rumrum el rosqueo permanente te aleja de la situación y les parece que es muy moderno muy progresista muy derechos humanos decir ah pero el policía y pobre pobre señor delincuente vos fijate le perdonó la vida y este lo mató que malo que vaya preso el policía de por vida y así estamos en una situación totalmente desmanejada totalmente descontrolada porque aquellos que nos tienen que dar y garantizar seguridad son estos mismos que a la hora de defender al ciudadano al honesto al trabajador terminan siempre siempre defendiendo al delincuente delincuente delincuente